¡Listo! Grabación de Trailer de Terror ¡CALOR! Hace calor, hace calor Bueno, ¿qué quieres? Desvistiendo a las apariencias Juego a hacer lo que vos necesitas El delirio va creciendo contra la pared Somos el conflicto Y la resolución Es esta noche Algo especial Si por alguna razón Falta amor Intentemos lo imposible De otro modo Si el futuro Si el futuro Queda tanto como ayer Siempre nos queda el amor Si la tercera Queda más que vencida ¡Te lo quiero en el primer round! No te preocupes No te preocupes No te preocupes Lo que estás viendo No es todo lo que hay Hay un corazón Hay un corazón Que se empapa de melodías Sube tu voz Lo estás evitando Pobre mundo enfermo Cuidemoslo Cuidemoslo Si el futuro Si el futuro Son más que ofertas Es un trailer de terror Si morir Si morir te cuesta tanto Como ayer Siempre nos queda el amor ¡Nos vemos! Siempre nos queda el amor 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 queda el amor, siempre nos queda el amor, siempre nos queda, siempre nos quedará. Más o menos, más o menos Está mejor la anterior